Los vecinos del camino de los pescadores piden soluciones a los problemas que le causan las obras de la zona. Lamentan el día a día que tienen que padecer, incluso con personas enfermas que han de hacer un trayecto en que falta seguridad. Estas obras que están padeciendo no les resuelven los problemas de saneamiento que tienen. Pese a la fuerte inversión, no se han incluido las calles de las urbanizaciones aledañas, donde tendrán que seguir utilizando fosas sépticas. Tenemos un gran problema porque esta obra empezó en abril y estamos en septiembre, por lo cual hemos vuelto al colegio con los niños, tengo dos niños pequeños, con lo cual tenemos que ir al colegio por la mañana, al mediodía, salir con las extraescolares y volver. Son cuatro o cinco veces al día lo que tenemos que pasar ese camino con niños pequeños. Ese camino no está adecuado, ese camino es de tierra, tiene agujeros así de grandes. La portavoz socialista, Isabel Pérez, ha mantenido una reunión con los vecinos, en la que le han trasladado sus peticiones y demandas, y ha podido comprobar de primera mano el polvo y el mal trayecto por el que cada día tienen que pasar para acudir a sus casas. Que tengan una previsión, y que es verdad que el sufrimiento que de por sí aporta una obra, eso es indiscutible, pero no es de recibo que los vecinos tengan una única entrada por un camino que no está ni siquiera asfaltado, que van a venir las lluvias y el camino cada vez se pone peor, que hay coches que no pueden hacer esa subida, que no vienen los taxis según nos ha comentado prácticamente, que el correo prácticamente no pueden venir, y que si pasa cualquier cosa, esa es la única salida que tienen estos vecinos ahora mismo. Sabemos que hay caminos alternativos, que el ayuntamiento tiene que trabajar para que se posibilite ese paso, y por supuesto queremos que el sufrimiento que tiene de por sí una obra sea para los vecinos el mínimo posible. La Edil apuntó que todos estos problemas los reivindicaremos en el próximo pleno y esperamos que la alcaldesa escuche sus demandas. Además, según señaló Pérez, sufren otras dificultades, como la falta de saneamiento, la escasa iluminación, y la ausencia de dotaciones en general.